bienvenidas al canal Borda y TG Compat y en esta ocasión voy a trabajar en la orejita del stitch para ello voy a usar un tono blanco en el cual ya me adelanté realizando mi base de red en hebra sencilla y voy a continuar trabajando con este tono rosita clarito iniciamos con nuestra puntada ya tengo fijo mi hilo y voy a trabajar en hebra doble lo fijé en esta parte de acá aquí donde hace las líneas para hacer lo que es la base de red voy a trabajar sobre de ellas de esta parte hacia acá vamos a hacer líneas rectas me paso a la siguiente voy a dejar una sin trabajar y me paso a la que sigue voy a volver a hacer una línea sobre la línea que ya tengo sobre estas líneas voy a trabajar de esta manera fijo dejando una línea nuevamente dejo una línea sin trabajar y me paso a la siguiente para hacer otra línea recta y voy a pasar sobre esta y fijo hasta esta parte de acá nuevamente dejo una línea sin trabajar y salgo en la que sigue ya que tengo mi línea la fijo en esta parte de acá del contorno nuevamente dejo una línea sin trabajar y me paso a la siguiente checo bien y fijo en la parte de arriba nuevamente dejo una línea sin trabajar y me paso a la siguiente y fijo en el contorno dejo nuevamente una sin trabajar y me paso a la siguiente y fijo en el contorno voy a girar mi diseño ya que terminé en esta parte de acá la siguiente línea que me queda es la que vamos a estar sin trabajar entonces voy a salir aquí en esta parte de acá nuevamente a donde hace el cruce de la línea anterior esta es la línea que tenemos que checar que nos deje entonces vamos a trabajar en medio de esta línea y lo que vamos a hacer es pasar por debajo y vamos a pasar sobre la línea rosa y la línea blanca que ya tenemos entonces levanto la que sigue sin trabajar y la que estamos trabajando la vamos a pasar por debajo y la que sigue la vamos a levantar nuevamente esta es la que estamos en la línea que vamos a trabajar y esta es la que dejamos pasamos y así esta es la que vamos a trabajar y esta es la que está sin trabajar entonces como llegamos al contorno lo único que vamos a hacer es fijar voy a girar nuevamente y salgo nuevamente en la línea que sigue no vamos a dejar aquí ya ninguna vamos a continuar trabajando esta es la línea que está sin trabajar y la vamos a levantar donde tengo la línea en rosa la vamos a pisar y levanto la que sigue piso esta que es la que trabajé y esta es la que dejé y es la que voy a levantar esta es la que piso y levanto nuevamente esta es la que trabajamos la piso y levanto la que sigue llego al contorno y lo fijo voy a girar mi diseño esta es la que estamos trabajando entonces levanto piso levanto la piso y la levanto de esta manera esta es la que estamos trabajando la voy a pisar y la que sigue la voy a levantar llego al contorno y fijo quiero mi diseño ya que pase todo mi hilo nuevamente salgo en la siguiente línea y aquí inicia una nueva línea que vamos a estar trabajando por encima y la que sigue la vamos a estar levantando nuevamente vamos a hacer lo mismo y pasamos continuo en la siguiente línea y aquí iniciamos nuevamente otra fila a trabajar giro mi diseño y voy a pasar por debajo de esta línea que dejamos sin trabajar para poder pasar sobre la línea en rosa llego al contorno y fijo nuevamente esta apenas inicia lo vamos a dejar así voy a pasar por debajo y pasamos por encima del tono rosa por debajo por encima por debajo por debajo y por encima llego al contorno y fijo vuelvo a salir en la siguiente línea quiero mi diseño y vamos a continuar trabajando así la línea blanca que dejamos la vamos a estar levantando y en la línea blanca donde pasamos con una línea en tono rosa la vamos a estar pisando así y de esta manera voy a continuar rellenando mi diseño terminé de realizar la puntada y así es como me ha quedado espero te guste la realices y nos vemos en un próximo video recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño gracias gracias